Derechito al vicio somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el segundo volumen de Magic Night Rush Art Número 2, publicado por la editorial Ibrea en Argentina, licenciado por las genialosas de las Clamps Esta serie clásica que había sido, bueno, estrenado en el canal Magic Kids hace bastantes años Pudo regresar en forma de manga, gracias a la editorial Ibrea, en este formato V6, bastante genial Con un laminado acá metalizado, un hot stamping bastante copado y dividido en tres tomitos Tal cual vimos en la versión original japonesa, pero, 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 ¿qué te puedo decir? La primera parte era una trilogía donde veíamos a tres colegialas de la Torre de Tokio cayendo en el mundo mágico de Zephyro Con una misión, volverse las Magic Night, volverse las, bueno, las guerreras mágicas que comandaban los espíritus guardianes Que tenían que proteger ese reino, pero, pero su destino iba a ser fatal Iban a terminar destruyendo a la propia princesa que las invocó Ahora, el mundo se encuentra en caos, como vimos en el tomo anterior Ya que sin su pilar, sin su princesa, el mundo no puede sostenerse Necesitan encontrar a la nueva pilar, a la nueva princesa, la cual va a gobernar el mundo de Zephyro Pero hay otros países también, especiales, mágicos, que desean ese poder Desean ocupar ese lugar, y veremos a continuación que sucederá con aquellos que juraron proteger el mundo de Zephyro Pero, que están en contra también de este poderío Vamos a ver la primera página a color, que tenemos al espíritu guardián Que protege a nuestra Umi, que está acá en la portada con un nuevo traje, con nuevos poderes Y nos encontraremos primero con el hermano de Zagato, Lantis Un caballero, también del mundo de Zephyro, que quiere acabar con las guerreras mágicas Y con este sistema de poder, que hace que un pilar se sacrifique para poder mantener bajo control todo este mundo fantástico Por otro lado, vemos a las diferentes princesas de los otros reinos Empezando a atacar nuevamente, para poder gobernar Zephyro Por un lado tenemos a Tata y a su hermana Tatra Que juntas van a invocar a un par de genios poderosos Parecidos a estos espíritus guardianes Vamos a ver si aparecen por acá Mientras bailan, mientras joden entre ellos Están los Degin ¿Cómo los pronuncias vos? Pero sí, están basados obviamente Están basados obviamente en los Aladinos En estos seres mágicos de la historia arábica Los vemos acá, haciendo poses de yoyo, claro que sí Y encima tiran ondas y tiran rayos láser Que pueden destruir a nuestras guerreras mágicas Mirá pobrecita, pudo repeler uno de los ataques del dragón de agua De nuestro, bueno, del espíritu de Umi Pero, pero, pero Por otro lado vemos que también está la princesa chinesca Que tiene diferentes técnicas mágicas Hace algunos bailes Concentra parte de su energía Y hace transmigración de dragones pintados Claro que sí Vemos que la batalla continúa entre ellos Hace, hace un pibe gigantesco Para que los ataque a todos con su fuerza espiritual Pero al utilizar su propia energía Termina costándole que no pueda hacer el camino hacia Céfiro Acá mirá, le tira unos rayos re poderosos Las tres están como redañadas Vamos a ver cómo continúa la batalla Pero la cosa se pone heavy por otro lado Vamos a ver que en el reino En este reino mecanizado Donde está el Capitán Igl Igl, Igl, Igl ¿Cómo lo pronuncias en inglés? Vamos a ver que sus comandantes están preocupados por su salud Pero, pero, pero También este está preocupado por traicionar a Lantis Que estuvo viviendo con ellos durante mucho tiempo Hasta que murió Sagato Pero ellos están totalmente decididos A gobernar el mundo de Céfiro Ya que su mundo totalmente mecanizado Ya no tiene futuro Tiene la tierra totalmente árida Y ellos necesitan recursos para sobrevivir Pero bueno, la batalla continúa Y están acá los tres guerreros juntos Que teletransportan a las guerreras mágicas En esta batalla Mientras tanto Hikaru sigue preguntándose por Lantis ¿Quiere protegerlo? Y Lantis invoca su caballo mágico Clef Hace el símbolo de invocación Y veamos cómo continúa esto Por otro lado Vemos al hechicero que invoca al propio Lantis Y esto lo que vamos a ver a continuación Es una especie de flashback entre ellos Vamos a ver Cómo terminó esto Vemos que en el flashback Cuando se muere la princesa Emerald El mundo que era totalmente hermoso Después termina siendo totalmente jodido Vemos acá que Emerald Estaba totalmente enamorado De Sagato De su caballero guardián Pero que su destino Al estar enamorados Era que no iban a poder estar juntos Ya que si el corazón de ella se corrompía Se corrompía el mundo de Zephyro Y por eso es que ella deseó Ser destruida Para que Zephyro no corra peligro Esto es un dramón Pero de los dramones Más dramones totales Porque ninguno de los dos Iba a poder estar juntos Claro que no Y es por eso que al final Terminarían enfrentándose Las guerreras mágicas Junto contra nuestros Sagatos Contra su amor Contra su amado Sagato Pero obviamente Quedó el hermano totalmente adolorido Totalmente solo Y cuando su voluntad Se vio totalmente destruida Fue quien invocó a Mocona Que lo vemos acá Cayendo del cielo Para que proteja a las Magic Knives Vamos a ver que Acá continúan Porecitas Continúa acá La batalla entre ellos Pero hay mucha reflexión Mucha reflexión Sobre si se puede caer Todo el peso del mundo de Zephyro En una sola persona Y si este ciclo se va a volver A repetir con este nuevo pilar Pero, pero Todavía siguen peleándose Si Vemos a continuación Como acá hablan Eagle y los demás Sobre la traición a Lantis Sobre como Lantis les dijo Como funcionaba su mundo Sobre si van a continuar Con la invasión Pero si lo tienen que hacer No se pueden arrepentir Aunque saben que Lantis Está en contra de este sistema El sistema de los pilares de Zephyro Claro que sí Entonces Él va a terminar interviniendo ¿No? No importa Porque Eagle sí Eagle sí quiere gobernarlo todo Y quiere poder salvar Su propio pueblo A costa del mundo de Zephyro Ahora sí Vamos a ver que Continúan los dramones Y por otro lado Acá vemos que Resulta que La bailarina Que estaba con ellas Todo el tiempo Viene también Del mundo de Tatra Y de Tatá O sea Sí, obviamente Este es un mundo Medio arábico Mientras que el otro mundo De la chinesca Es medio chinesco Y entonces El mundo de los chabones Facheros Es el mundo del Shao Y Puede ser Pero sí Por otro lado Vemos que Las otras todavía Siguen planeando Atacar Continuar con sus caminos Para poder llegar A Zephyro Recuerden que Tienen que conectar Sus mundos Con Zephyro A través de estos caminos Para poder encontrar Después El camino Que las va a transformar En el pilar Por otro lado El propio El propio Lantis Va a estar buscando Ese camino Mientras que acá Umi y Fu Hablan entre ellas Sobre por qué pelean Sobre por qué son Magic Knights Y por qué No quieren dejar Que Hikaru cargue Con todo esto sola Por más que ella sea Así viste La más La más solitaria Por así decirlo Pero bueno Vamos a ver entonces Acá con un montón De amistad Amistad sorodica Claro que sí Cuando invoquen nuevamente A Windom Ceres Y a Ray Earth Claro que sí Y los espíritus guardianes Para una nueva pelea Obviamente La princesa chinesca Les va a tirar Técnicas también Son como Especies de transformaciones De lo que ella dibuja Puede hacer hilos Para controlar A uno de los rayers Va a terminar Controlando a Ceres El que aparece acá En la página A color Pero ella va a lograr Liberarse de este Multijutsu de hilos Claro que sí Vamos a ver Cómo continúa la batalla acá Utilizando sus espadas De hielos Rompe los hilos Que los están Controlando detrás suyo Pero obviamente Aparece nuevo Tatra y Tatra Para atacarlos Por la espalda Ahí los del otro Planeta Les tiran rayos También para atacarlos Y mientras tanto Hikaru cae En uno de estos Tres caminos Logra absorber Uno de estos tres caminos Que cada uno Solamente puede ser Conectado por aquel Que los creó Pero ella los atraviesa Como si tuviese Alguna habilidad Para poder ser un pilar O alguna habilidad Para poder utilizar Estos caminos Todo esto Nos conduce Hacia el último Tomo de esta historia Donde parece que Hikaru puede terminar Reemplazando O no A la princesa O puede terminar Destruyendo este Fatídico destino Que depende sobre El bienestar De nuestro Planeta Zéfiro O País Zéfiro Porque es chiquitito Mientras tanto Al final del tomo Aparece Diario Clam La edición pirata Donde hablan un poquito Sobre el manga Sobre el anime Y sobre su autora Claro que si Que acá aparecen En modo chibi Las tres guerreras Pero bueno Todo esto y más Nos lleva hacia El tercer tomo Vamos a estar viéndolo Más adelante Claro que si La próxima semana Capaz Todo esto y más Siempre en RCC Y siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por acompañarnos Por seguirnos Contanos si vos veías Esta serie Si te gustan las clans Y cual es tu serie Favorita de estas Mangakas Somos RCC Y nos vemos Nuevamente Derechito Al vicio Subtitulado por Jolik Subtitulado por Jolik